¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a este canal El Perfume. En esta ocasión traemos un oráculo, el oráculo de las runas en forma de cartas. Esta es la cajita, es de la editorial Los Carabeo, así es por la parte de atrás, donde como puedes ver viene en varios idiomas. Aquí tenemos el librito donde viene explicado cada una de las cartas con su significado en varios idiomas, al igual que en la cajita. Y vamos a comenzar enseñando las cartas, ¿sí? Una por una, donde tiene el símbolo de la runa, el nombre de la runa, y por supuesto la imagen que representa aquello que quiere transmitir cada una de las cartas. Vamos a comenzar entonces. Céntrate en lo que son las imágenes, ¿eh? La bus Feu Ágalas Sólo Ingus Manas Nautis Ansus Raído Enguas Enguas Esta carta me parece muy interesante Urus Turizas Preciosa Dagas Gunho Odila Verkana Preciosa, ¿eh? Perto Este es el reverso de las cartas, no tiene bordes dorados, tiene el bordecito normal, la cadera es bastante buena como suele ser de los carameos. Me he decidido a comprar este oráculo porque se me hace bastante difícil conectar con las piedras de las runas, ¿no? Entonces cuando he visto que estaba la opción, la alternativa de las cartas, pues no lo he dudado ni un segundo porque dije, bueno, esta es mi oportunidad para ver si puedo conectar con las runas. Me encanta, me encantan las runas, pero no puedo, no conecto con las piedras, entonces esta para mí ha sido una súper muy buena alternativa porque soy más visual y conecto más con las imágenes. Entonces si a ti, por ejemplo, te gustan las runas, pero no llegas a conectar con ellas, ¿eh? Como me puede pasar a mí, esta es una muy buena opción, la verdad. Es muy interesante, además tiene mensajes como muy claros, muy concretos, entonces realmente te puede dar ese consejo, ese aporte o esa ayuda. Como oráculo está muy bien, no creo que sea algo como para iniciar, ¿sí? Si tú dices, me voy a comprar mi primer oráculo, no creo que este de las runas sea bueno del todo para empezar, que si te encanta y dices, oye, yo quiero empezar con el de las runas, maravilloso. Pero si buscas empezar de a poquito, igual este no es la mejor opción, ¿sí? Pero es un oráculo, no obstante, muy interesante. Lo que vamos a hacer ahora, por supuesto, es sacar un mensajito para ti. Ahora sí, puedes elegir entre una de estas dos cartas. Te pido que me dejes ese super like, este es el momento adecuado para dejar esa pequeña retribución, ese super like, que nos viene muy bien. Vamos a comenzar con esta primera carta, muy bien. Mira qué carta, ¿eh? La imagen es preciosa, esta carta te anuncia un momento de plenitud, de alegría, de felicidad. Una buena noticia quizá, o momentos realmente de plenitud, de alegría, donde vas a poder disfrutar plenamente. Quizá de una buena noticia, quizá de un momento de relax, de un descanso merecido, o de reunirte con tus amistades. Pero serán sin duda momentos mágicos para ti los que vienen ya en camino. Muy bien, esta carta nos recuerda a nuestra fortaleza, ¿no? La fortaleza que hay en nuestro ser, en nuestro interior, para afrontar cualquier situación que tengamos ahora en nuestro camino. Bien sea una jornada dura de trabajo, bien sea algún temita que hay que solucionar, algún trámite que hay que sacar adelante, ¿sí? O algún proyecto que se está haciendo más pesadito de lo normal, recuerda esa gran fortaleza que hay en ti. Tú puedes con eso y con más. Es importante conectar con esa fortaleza interior que tenemos todos. De esta manera yo me despido. Recuerda que si quieres alguna reseña en especial, no tienes más que pedírmela y yo intentaré cumplir con tus deseos. Yo te mando un abrazo muy grande y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!